bueno pues a darle bueno tú dime cuando estás lista a una lista vamos a tratar la pantalla si vamos chicos vamos en el nombre de dios vamos vamos gente vamos 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 chicos vamos es que podemos chicos vamos vamos con todos los guantes guantes chicos no miren hasta las pelas ya ya chicos ya 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 los dobles vienen por tres vamos chicos vamos 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 los dobles esperen los dobles esperen 86 vamos vamos gente vamos 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 y ahora por tres chicos vamos ahora por tres chicos vamos doble doble madre vamos guantes guantes chicos vamos triple triple madre madre vamos 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 chicos por tres vamos gente gracias 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 vamos chicos vamos vamos no se si están dos o ocho si no gracias vamos gente vamos gracias gracias bonitos no vamos Chico vamos 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 bande Carlos Gracias 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 Chico estamos vamos, vamos Quítate, vamos vamos, gracias chico vamos ¡Puede! 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 ¡Thank you! ¡Gracias! ¡Ay, tu vieja! ¡Puede! ¡Que quito! ¡Gracias, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, gracias! ¡A tu niña, gracias! ¡Va a tu candidate! ¡Llegamos,legamos! ¡Gracias! ¡Cuántos, cuántos, cuántos diaria! ¡Pero gracias, baby! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Carla! ¡Gracias! ¡Carla! ¡Gracias! ¡Vamos gente! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos accepts plastic! ¡Gracias! ¡Foxy! ¡Gracias! ¡Foxy, gracias! gracias 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 vamos vamos chicos vamos vamos gracias 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 thank you a todos chicos ya vela gracias a mi eso no me lo espero ya pero relajate baby gracias chicos gracias relajarse relajarse babies pelucas muchísimas gracias antony gracias padrino gracias clavijo gracias que está listo gracias jamil gracias cañita gracias carlos gracias yun gracias carlín gracias 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 a todos amigos a seguir a los mbp chicos gracias señor gracias a todos